Gracias. 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 Bueno, esta coyuntura ocurre acá en el tapón del Darién. Esta es una historia que yo creo que va a ser a dos partes. Digamos, yo voy a hacer la introducción un poco del caso colombiano y Alonso lo va a continuar con el caso panameño. Es una, es digamos una zona además de mucho, de mucha importancia en la historia de la ciudad. Es una zona de América. Es además la parte, si ustedes se dan cuenta, Colombia tiene una parte en Centroamérica. Nosotros tenemos esa pequeña parte de Centroamérica que es esta, la del tapón del Darién. También somos centroamericanos ahí. Y bueno, es una zona que además históricamente es, digamos, muy importante por lo que vamos a ver más adelante, pero ante todo una zona muy compleja, selvática, muy difícil de atravesar. Y se considera un tapón porque siempre fue, digamos, un corte geográfico entre Centroamérica y Suramérica. No hubo una línea de continuidad ahí. Y es una, es un corte que todavía hoy en día geográficamente ocurre. Unos antecedentes además muy, muy interesantes. En el tapón del Darién ocurre la fundación de Santa María, la antigua del Darién. La primera población en territorio americano, o sea, en territorio continental americano. Los españoles habían fundado en República Dominicana antes y en las islas ciudades. Entonces, la primera ciudad que se funda en América continental es aquí en Santa María, la antigua del Darién. Por supuesto, la primera ciudad colombiana además. Y es una ciudad además que desaparece porque Balboa, al descubrir el Pacífico, entra en unos celos con Pedrarias Dávila. Y Pedrarias Dávila, el fundador de Panamá, su superior jerárquico de Balboa, ejecuta Balboa y esta ciudad que es la de Balboa desaparece en el mapa. O sea, desde aquí parte Balboa para descubrir el Pacífico. Este es el primer asentamiento. Pero además es para la historia de Escocia un territorio supremamente importante porque se genera la colonia de Caledonia, que es el fracaso más estrepitoso del colonialismo escocés. Y que además genera que Escocia no pueda ser independiente frente a los ingleses y tenga que unirse hasta hoy al Reino Unido. Entonces es una serie de, digamos, es una región con muchos antecedentes históricos y que hoy en día aparentemente es pura selva y no, miren que hay un montón de antecedentes. Aquí un poco también otro contexto. Las pretensiones que siempre se ha dado de poder llegar de Buenos Aires y Santiago hasta Alaska a través de la carretera Panamericana siempre han sido truncadas por el tapón del Darién. Es la única parte de la carretera que no se puede conectar. En Panamá se llega hasta Llaviza y en Colombia se llega hasta Turbo y de ahí hay selva. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer acá? Pues toca hacer una conexión de manera marítima a través del Atlántico. Pues está, la única vez que se ha podido atravesar en vehículo la carretera Panamericana es acá, en el 61 con este Land Rover y bueno, eso es apenas anecdótico. Todavía hoy en día atravesarlo a pie es casi que suicida y nuestros migrantes lo están haciendo. Aquí normalmente el tránsito que se hace para ir a Panamá por esta ruta es a través de Turbo. Uno llega a Turbo, coge una lancha, luego llega a Capurganá y de Capurganá puede seguir en la propia lancha hasta Puerto Valdía. Normalmente esa es la ruta tradicional. En otras ocasiones se descarga, digamos, a los turistas porque es además una de las playas más lindas, digamos, de América. Atravesar de Capurganá que es Colombia, una pequeña montaña y llega uno a La Miel en Panamá que es una de las playas que por lo menos en mi vida, la playa más bonita que yo he visto en toda mi vida. Y bueno, normalmente ahora hay una ruta, digamos, que es esta de Necoclí, que es este punto que está aquí arriba de Turbo, acá en esta zona y directamente a Capurganá y aquí se sigue por vía terrestre. Es, digamos, una zona tradicionalmente turística, pero también una zona que está intervenida también por negocios a veces de narcotráfico y la presencia de actores armados en Colombia. La presencia de la autoridad es muy irregular ahí y bueno, como sucede siempre en todos estos pasos, digamos, de migraciones irregulares, con mucha presencia de crimen organizado que combina un poco el tema de los coyotes con el paso de insumos de todas maneras ilegales. Aquí, digamos, tradicionalmente ha sido un paso de cubanos, de africanos, la ruta que empieza, por ejemplo, en Santos, en Sao Paulo, es la clásica ruta que empieza en Santos y va subiendo por toda América a través, digamos, de Perú, de Chile. En algún momento esa ruta subió de Santos, ya no por el lado andino, sino subió por el lado venezolano cuando se hizo la carretera selvática en la Amazónica hacia Venezuela. Pero hoy en día, digamos, el cruce por Venezuela para los migrantes está completamente cancelado por el nivel de corrupción que ha ido en Venezuela. Un guardia venezolano gana tres dólares de salario nominal y viven en una completa normalidad. Cualquier cosa en Venezuela, digamos, hoy en día es muy complejo. Y los tradicionales sobornos que todas las autoridades de toda América reciben para permitir ese tránsito se incrementan mucho más en Venezuela. Entonces, la ruta por Venezuela está completamente cancelada, pero los sobornos existen en toda la ruta, desde el comienzo, en Sao Paulo, pasando por todo. Y, por supuesto, en la zona del Darien no es la excepción. Aquí, digamos, está esta montaña. Esta es la montaña justo en esta montaña que se ve aquí en este artículo del tiempo, que da al fondo. Es esa montaña entre Capurganá y La Miel. Y ahí normalmente hay un puesto fronterizo panameño en toda la cima, donde uno originalmente firmaba simplemente un libro de guardia. Ahora, pues, obviamente, esto se ha vuelto más continuo. Necoclí, digamos, es una población colombiana en la zona de Urabá. Es una zona bananera, este último punto, digamos, donde se puede llegar por carretera. Y, bueno, llegó a tener hasta el mes pasado 13.000 haitianos, cubanos y venezolanos hacinados al borde de la playa esperando el paso. ¿Qué sucedió ahí? Hay un control, hay una, digamos, una recepción reducida. Originalmente eran 1.500 personas que salían en lanchas, pero el flujo de migrantes como rebote pospandemia era de mucho más de 1.500. Luego Panamá reduce a 800 personas ese flujo y luego la reduce a 500. Entonces hay un represamiento que llega a tener 13.000 personas en una playa en Necoclí y luego en Capurganá, donde se hace el salto por mar. Eso obviamente ha sido complicadísimo y, bueno, genera aquí unas reflexiones en voz alta y es un poco que tenemos aquí en esta situación una, digamos, un vacío jurídico parecido al de las famosas zonas internacionales en los aeropuertos. Porque es una vía de tránsito, normalmente los migrantes o el flujo mixto, para ser más exactos, pues no tiene el interés de estar muy directamente en relación con las autoridades, pero a su vez las autoridades simplemente están tolerando el paso, pero a su vez estamos en una pandemia que se supone que tiene unas restricciones en donde no debería haber un movimiento de ese nivel y un hacinamiento de ese nivel y, en fin, y además lo que uno consideraría un estado de necesidad. Pero a la vez de eso hay un reacomodo del flujo mixto venezolano. El reacomodo es porque el flujo mixto venezolano tradicionalmente era un flujo que se daba por vía aérea hacia México y hacia Miami. Tengan en cuenta además que geográficamente Miami está a tres horas de Caracas y de Bogotá, a menos de dos horas, a dos horas y tanto de Caracas y a tres horas de Bogotá. Y, por ejemplo, Sao Paulo y Buenos Aires y Santiago están a más de seis horas. Entonces, digamos, hay una relación también geográfica que hay que tener aquí en cuenta. Nosotros estamos a la mitad de distancia de lo que estaríamos de las grandes ciudades del cono sur. Y los venezolanos, por supuesto, tenían una facilidad de llegar vía aérea a Miami. Pero hay también cuando el flujo mixto venezolano empieza, digamos, a bajar en sus niveles en las clases sociales. Entonces, originalmente fue un flujo de personas calificadas y de personas perseguidas y después fue bajando a todas las clases sociales. A medida de eso se fue volviendo un flujo también terrestre hacia el sur, bien sea por la frontera brasileña o bien sea todo el tránsito andino hasta el propio Buenos Aires. Entonces, ahora hay un cambio cualitativo porque se escoge una ruta terrestre que no existía antes para el flujo venezolano, que es por el Darién. Entonces, vemos ya un tráfico que va ya por tierra y que además, pues, es un tráfico que es mucho, donde es mucho, son mucho más vulnerables que lo que han sido por las rutas andinas hasta, hasta de Caracas a Buenos Aires. Entonces, aquí también vemos un poco como tendencia las diferencias también que se ha tenido en dos flujos. Aquí vemos en el 2018 los cubanos normalmente llegaban aquí en este, en este gráfico del país a la izquierda, lo podemos ver, llegaban normalmente a, a, al Ecuador de Rafael Correa porque no necesitaban visado. Daban un salto, o sea, evadiendo a Colombia por vía aérea y luego hacían ya un tránsito terrestre hacia Estados Unidos. Hoy en día muchos de estos cubanos que llegan a otros países o a la propia Colombia hacen ya el tránsito directamente por el Darién porque hay una precariedad también económica y hay unas dificultades muchas veces de llegar por vía aérea a Panamá o a otros países de Centroamérica donde se ha, digamos, endurecido las, digamos, la llegada. Y en el caso venezolano, pues, simplemente hay una imposibilidad absolutamente económica que hace que realmente el tránsito ahora sea a pie desde Caracas hasta, hasta Estados Unidos y que además ante la imposibilidad de sobornar del tradicional soborno que se da en redes, pues, eso hace que los venezolanos comparativamente con, con los, con otros flujos, incluso africanos, sean aún más vulnerables. Ah, eso, perdón, más cinco minutos. Perfecto. Entonces, aquí vemos, digamos, una, una, una pregunta que nos haríamos y es, ¿esto es una simple coyuntura de rebote de la pandemia o es una tendencia a futuro? Y, bueno, aquí, digamos, vemos una, una, unos cambios muy cualitativos en relación a, al, a lo que es la migración, una vulnerabilidad, por supuesto, muy profunda en el tema de la pandemia, que en el caso venezolano, pues, lo, lo podemos ver en, en una situación muy concreta que fue el retorno que muchos de los venezolanos tuvieron que hacer en plena pandemia con las restricciones de, digamos, de tránsito. Desde el propio Perú, desde el propio Chile, tuvieron que huir de Perú y de Chile ante la imposibilidad de conseguir medios de subsistencia y, y formas de ayuda, tuvieron que atravesar todos los países andinos de retorno y muchos también salir de Colombia ante la imposibilidad de buscar mecanismos de subsistencia. Al llegar a Venezuela, ¿qué sucedió? Bueno, Nicolás Maduro acusó, aprovechó la coyuntura para acusarlos de ser portadores de la enfermedad, de estigmatizarlos a sus propios nacionales y de acusar a Colombia de ser el promotor de una bomba biológica intencional con ellos. Entonces, estuvieron siempre, digamos, en la mira, sufrieron una cuarentena en unas condiciones inhumanas, en unos sitios en realidad de reclusión, en una supuesta cuarentena preventiva y tuvieron que sufrir todo eso para volver a su casa, además con la imposibilidad de tener una subsistencia en la propia Venezuela. Hoy en día vemos los venezolanos otra vez de retorno a muchos países, digamos, muchos volviendo otra vez a Chile, a Perú y a Colombia, pero también buscando nuevas oportunidades. Y vemos un flujo secundario que se da en el caso de los haitianos, que ese flujo secundario, ¿a dónde va? Pues ese flujo secundario está saliendo de Brasil, está saliendo de Chile, haitianos que supuestamente estaban ya estabilizados económicamente y migratoriamente buscando una ruta a través del Dariel. Creo que falta mucho por estudiar de esas motivaciones, de esos flujos secundarios, movimientos secundarios de los haitianos. No podríamos hablar en términos de derechos de los refugiados de un reasentamiento, porque entenderíamos que hay una protección, por lo menos formal, en esos países. Y bueno, hay unas motivaciones que sería muy interesante que se profundizaran en investigaciones tanto en Brasil como en Chile, cuáles han sido esas motivaciones de los haitianos para generar este nuevo movimiento, perder todo el impulso migratorio que no es fácil en esos países. Y ver en el caso venezolano también movimientos secundarios como el de la salida de muchos hoy en día, por ejemplo, de Perú, ante el temor de que en Perú vuelva a ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en su país. Y ese tipo de motivaciones que hoy en día se están dando de, digamos, en el Perú, por ejemplo, que era, se suponía, después de Colombia, el país más atractivo para los venezolanos. Porque acuérdense que ha habido unos cambios de segundo país. En el caso de Brasil, también hubo un momento en que se detiene la motivación de los venezolanos para ir a Brasil. Algunos dicen que por motivos de idioma, por adaptación. Luego viene el atractivo de Perú y ahora aparentemente ese atractivo es hacia Estados Unidos. Entonces creo que hay muchísimo por estudiar sobre el tema. No están tan claras las motivaciones, pero creo que esto en el caso venezolano es más una tendencia. Y en el caso de los haitianos, quedan muchas preguntas si es una coyuntura de rebote o si va a ser una tendencia en relación a ese movimiento. También está el tema de la reconstrucción del flujo que siempre ha existido en África. Y bueno, estamos en este momento en una clara tendencia de rebote frente a lo africano. Tendríamos, por el tanto, como tres lecciones. Yo diría que en el caso del taponamiento del Darién, literalmente ahí sí, del taponamiento del Darién con las 13.000 personas en Necoclí. Y luego el colapso en Tapachula, que son dos puntos de donde se cierra y se ahorca ese flujo migratorio y se generan crisis. Se debe pensar de pronto en una regularización de tránsito con unos permisos temporales de tránsito. Se debe pensar también si es necesario o no un control al crimen organizado, porque por lo menos después del Darién, incluso en el propio Darién, hay evidencias concretas de la muerte de muchas personas por parte de estos coyotes. Y de otra manera son unas condiciones indignas que hacen que muchas personas mueran en ese cruce de Panamá. Y bueno, el establecimiento de unos controles sanitarios a mediano plazo para una potencial nueva pandemia que pueda ocurrir. Porque creo que no solo para este caso, sino para todos, nunca hubo una respuesta previamente planificada para un caso como estos. Creo que dejaría hasta ahí y bueno, quedaría después de seguramente de este bloque, pues dispuesto a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.